¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy contento de poder compartir con vosotros este ratito de reflexión y de meditación que pueda ayudarnos a todos a vivir este día con más intensidad y con más intimidad también. Sabéis que el día de hoy, Jueves Santo, es un día con infinidad de signos y de palabras que podríamos utilizar para reflexionar, para meditar y para meternos de lleno en el misterio. Pero yo me he querido quedar con un episodio concreto que espero que nos ayude a todos. En la web podréis encontrar la catequesis desarrollada y también en ese material unas preguntas cuyo objetivo no es más que echar una mano, si alguno sacáis algún ratillo en casa, para hacer un poquito de silencio y poder meditar con más tranquilidad. El episodio al que me refiero es un episodio que curiosamente es contado en los cuatro evangelios. No solo en los tres sinópticos que cuentan la cena de manera bastante similar, sino también en el evangelio de Juan, que sabéis que hace una narración mucho más extensa, mucho más simbólica y mucho más rica en ese sentido en cuanto a signos y palabras de Jesús, pero que curiosamente también incluye este hecho al que me quiero referir. Con lo cual podemos suponer que es de gran significatividad, o así por lo menos lo interpreto yo. Este hecho no es más que un capítulo más, valga la redundancia, en el proceso personal de fe, de seguimiento de Pedro. Un Pedro que ya venía, si os acordáis, de reprender a su maestro cuando a éste se le ocurrió decir que iba a padecer mucho. Cuando en aquel encuentro que tiene con sus amigos, después del envío, les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro enseguida, pues iluminado por el Espíritu, responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, pero cuando Jesús intenta reconducir esa idea de mesianismo, Pedro le reprende, Pedro rechaza esa idea de Jesús de ser un Mesías abajado y un Mesías que padece. Bueno, pues esta noche se escribe un capítulo más en esa historia de seguimiento y sobre eso va a girar la catequesis. El título que le he puesto viene del profeta Jeremías, en un diálogo que tiene con Dios, en un momento de tensión y de preocupación por la misión que está llevando a cabo. Y Jeremías, que tiene una palabra ante su Señor, recibe también una palabra de Dios, una palabra que dice lo siguiente Comenzamos. En el capítulo de Marcos, número 14, en el versículo 17, la narración de la cena comienza de la siguiente manera. Al anochecer llegó él con los doce discípulos. Y quiero hacer una primera parada en esta palabra, en esta frase tan sencilla, pero en una frase en la que se nos sitúa en la noche. La noche puede tener muchos significados, pero yo creo que es algo que todos hemos experimentado alguna vez. Mismamente el momento en el que estamos viviendo es un momento de dificultad, de dolor, donde todas nuestras seguridades parecen haber saltado por los aires, donde todos nuestros planes han desaparecido, donde muchas de nuestras certezas se tambalean. La noche es lugar y espacio y tiempo de la duda, del miedo, del miedo a lo desconocido, del miedo a sufrir, del miedo a fallar, del miedo a que aquello que nos sostiene desaparezca. La noche también es espacio y tiempo para la intimidad con uno mismo. Yo creo que todos hemos experimentado lo que supone terminar un día y meterse en la cama y dar vueltas. Dar vueltas incluso a aquello que no le hemos contado a nadie, a aquello que llevamos dentro. Aquellas palabras que nos cuesta incluso expresar delante de las personas con las que tenemos más confianza. La noche es momento para vernos en el espejo, para contarnos la verdad, a veces amarga, de nuestra propia existencia. Para reconocer lo que no nos gusta, lo que resulta frustrante de nuestro día a día y que a veces, pues durante las horas en las que transcurre nuestra jornada laboral, nuestro espacio familiar, pues pasamos por encima porque no queremos afrontarlas. Pero es bonito también darse cuenta de que en la noche suceden cosas maravillosas. La noche también es el espacio y el tiempo para el amor entregado, para la compañía buena, para la caricia cómplice. Y esto sucederá también en esa noche en la que Jesús está junto a sus discípulos. Muchos de ellos, todos y el mismo Jesús, atravesarán la noche, pero la comenzarán juntos. Y en estos tiempos también es bueno ver que esa presencia de Jesús está, es, no ha desaparecido pese a todo lo que está sucediendo. Es noche, sí, pero no es una noche de soledad, sino que es una noche de amor entregado. Posiblemente el dolor aflorará y también el daño, la preocupación, pero eso no tiene por qué ser malo. Posiblemente las cosas más importantes de la vida siempre vienen teñidas de un predio nublado, oscuro, temeroso. Bueno, pues en ese escenario nos sitúan los evangelios ante lo que va a venir después, ante esa cena que va a suceder, ante el memorial que Jesús quiere dejar para siempre a sus amigos, ante el anuncio definitivo de la traición y de la pasión, ante las horas previas a su muerte. El relato continuará un poquito más adelante de la siguiente manera. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo Todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea antes que vosotros. Pedro le dijo, Aunque todos pierdan su confianza, yo no. Jesús le contestó, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Bueno, Jesús conocía muy bien a quienes había elegido. Y no solo los conocía a ellos, con los que había convivido tres años, a los que había visto escuchar, hablar, a los que había visto en sus momentos de fortaleza y también de debilidad. Jesús no solo los conoce a ellos, sino que conoce el poder de la oscuridad. Y sabe que cuando el mal se cierne sobre las personas, difícilmente uno puede mantenerse en pie. Vienen horas muy duras y Jesús sabe que va a ser escándalo para aquellos que le han seguido durante todo ese tiempo. Por eso anuncia, anuncia, pues de alguna manera, el abandono que va a sufrir por parte de sus amigos. Pero a la vez anuncia la esperanza. Tiene una palabra de esperanza anunciando ya también su resurrección. Es muy curioso este hecho, porque ¿qué le va a pasar a Pedro? Pues a Pedro le van a pasar tres cosas en este momento. Podríamos decir que su error, su equivocación, se sitúa en tres planos muy interesantes, en los que también nos situamos cada uno de nosotros. El primer plano es que Pedro no escucha a Jesús. Puede parecer que sí, pero a poco que leamos un poquito entre líneas el pasaje que os acabo de leer, pues nos damos cuenta de que no. Bueno, Pedro no ha escuchado la totalidad del mensaje de Jesús. Pedro ya salta queriendo tener él la palabra. A Pedro le importa un pepino lo de la resurrección, lo de ir a Galilea y lo de bla, 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 bla. No ha escuchado eso. Pedro, en cuanto el maestro ha dicho que todos perderían su confianza, algo se ha movido en él, su orgullo, su querer ser alguien especial a los ojos de Jesús. Pedro quiere a Jesús y en este momento se lo intenta demostrar. Pedro no es un acto, vamos, de rechazo a su maestro, al contrario, Pedro quiere a Jesús. Pero lo que no hace Pedro es quererlo de la manera en la que él lo necesita. Pedro se pone por encima, se pone por delante y Pedro no escucha. Primer punto. ¿Escuchamos a Jesús? ¿Escuchamos la palabra que tiene para nosotros o nosotros ya tenemos siempre algo que decir? Tenemos un pero, tenemos una petición, tenemos algo que decirle en cuanto a cómo tienen que suceder las cosas. El segundo aspecto en el que Pedro, pues, creo que se equivoca, es en el confiar demasiado en sus propias fuerzas. Y creo que esto nos lo podemos aplicar bastante, cada uno en personal y también en nuestra realidad eclesial, de la escuela PIA. Pensamos que con nuestros codos, con nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades, vamos a poder sacar esto adelante. Vamos a poder salvar a las personas que tenemos al lado, vamos a poder evangelizar, vamos, vamos a poder cambiar el mundo, la realidad. Porque nosotros podemos, nosotros sabemos. Con planes por aquí y por allá, con proyectos, con reuniones, con las nuevas tecnologías, con bla, 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 bla. Pedro confía también en sus propias fuerzas. Y por eso enseguida se presenta como, yo no, yo no voy a dejar de confiar, porque yo lo valgo. Pedro es muy poco realista consigo mismo. ¿Nosotros somos realistas con nuestra propia realidad, con lo que somos, con nuestra pequeñez, con nuestras tradiciones, con nuestras incoherencias? ¿Miramos desde la verdad de Jesús, lo que tenemos delante, o desde la nuestra propia? Tercer aspecto en el que creo que falla Pedro. Pedro no cree en la comunidad. O si cree, pues piensa que en estos momentos es prescindible. Pedro piensa que él puede salvarse solo. Que solo le llega él mismo. Esa frase es muy fea. Bueno, aunque todos puedan perder la confianza en ti, yo no. Deja a sus hermanos por, vamos, por el suelo, ¿no? Él es diferente, ¿no? No como los demás, que son incapaces, flojos, débiles. Él está formado, él es potente, él es... Bueno, ¿cuántas veces minusvaloramos la comunidad? ¿Cuántas veces pensamos que esto de seguir a Jesús va de que cada uno llegue? De que cada uno se salve. ¿Cuántas veces pensamos que esto es un proyecto personal? Hombre, sí, es personal, pero el proyecto de Jesús es salvarnos a todos. Y en todos, y en comunión. La comunidad como lugar de vivir la debilidad mutua para hacernos fuertes, ¿no? Pedro no, no cree en eso. Curiosamente, termina el pasaje diciendo, todos opinaban lo mismo. Él que se piensa que es, vamos. No, no, si aquí todos estamos en el mismo barco. Todos somos frágiles. Todos pensamos en general que podemos sin Jesús. Y de alguna manera, ninguno nos hemos enterado de qué va esto de seguirle, ¿no? Fijaos el proceso que viene después. Cuando llegan al monte de los seribos, Jesús les pedirá a Pedro, a Santiago y a Juan que recen con él. El proceso de Jesús, el proceso de quien vive en tensión evangélica, es acudir a la oración. Saber que él ahora no tiene la palabra. Saber que su salvar al mundo no se traduce en hacer, sino en permanecer. En cambio, Pedro y los discípulos actúan como actuamos nosotros muchas veces. Minus valorando, quitando tiempo a la oración, quitando tiempo al permanecer y centrándonos todo el rato en el hacer. Por eso caen dormidos, porque duermen los que solo hacen, duermen los que no permanecen, duermen los que no rezan, duermen los que piensan que todo lo pueden por ellos mismos. Aunque luego lo revistan de una gran humildad y de grandes palabras y de todo esto es por los chavales, todo esto es por los pobres, cuánto tiempo le dedico a los demás. Sí, sí, pero con tus criterios, con tus planes, con tus tiempos y además pensando que esto va de hacer en vez de dejarse hacer. Curiosamente, en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas, este episodio del anuncio de la traición de Pedro, lo sitúa después de dos discursos importantes. En Lucas, Jesús acababa de hablar de quién era el más importante. Y en Juan, Jesús acababa de dar el mandamiento del amor. Y después de esos dos discursos, Pedro le viene con el yo no, yo no voy a traicionarte, Señor. Bueno, Pedro no se entera. No se entera y caerá dormido. Tranquilo, tranquilo, porque él vive sin tensión evangélica. Él quiere una misión sin daño, aunque diga que está dispuesto al daño. Como decía Jeremías, muy bien en terreno seguro, pero ya veremos cuando llegue la espesura del Jordán. Y la espesura del Jordán llega ahí, en Getsemaní, y termina ese pasaje de manera trágica. Todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Ahí estamos. Fijaos en el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo en el que nuestros planes, nuestra frenética acción, nuestras agendas llenas, pues se las ha llevado el viento. Y algunos nos movemos con dificultad en estos tiempos en los que no podemos hacer tantas cosas. Algunos incluso nos sentimos inútiles por no poder hacer esto, hacer lo otro, acompañar a este, al otro. Incluso acciones buenísimas, nuestros grupos, nuestros coles, nuestros alumnos. Nos toca un tiempo de activa pasividad. Ojalá la sepamos aprovechar. Un tiempo en el que nosotros no somos tanto los protagonistas, sino que a lo mejor tenemos que ser actores pasivos, que reciban, que se llenen, que se alimenten, que beban de su interior, de su vida, de su reflexión, que se dejen hacer por Dios en un tiempo donde solo pueden obedecer y permanecer, que es lo que nos están pidiendo en estos tiempos. Curioso que coincida en estos días de Jueves Santo. Curiosamente. Jesús permite el fracaso de Pedro. No se lo quita de encima. No se lo evita. Jesús permite nuestros fracasos, nuestras debilidades. Tal vez porque piensa que las necesitamos. Que en nuestro proceso personal tenemos también que encontrarnos con ello. Para poder crecer. Para poder seguirle mejor. No se trata tanto de que Jesús nos envíe dificultades. Sino que simplemente permite que nuestra propia manera de afrontar la vida se ponga de frente a las consecuencias que eso tiene. Fijaos que en el último momento Pedro traicionará, vienen las negaciones, no me voy a meter ahí. Pero sucede lo que Jesús le había anunciado, como no podía ser de otra manera. No es que Jesús fuera divino. Simplemente que conocía a Pedro, nos conoce a nosotros. Conoce la realidad de determinadas situaciones, conoce la fuerza del mal, de la oscuridad. Y sabe que nuestra debilidad es grande. Ahora, esta última parte de la catequesis me voy a ir un poquito más allá. A recordar cómo termina Pedro. Cómo termina su proceso. Y es un final de esperanza. Si os acordáis, al final del capítulo de Juan, cuando Jesús se vuelve a encontrar con Pedro y tiene ese diálogo de Simón, me amas. Yo te amo, maestro. Tú sabes que te amo. Pedro ya ha pasado. Pedro ha tenido que pasar por su fracaso. Pedro ha tenido que comprobar que sus fuerzas no son suficientes. Pedro ha tenido que morir en parte. Simón ha tenido que morir en parte para que nazca Pedro. En ese diálogo en Juan, al final, además es curioso que Jesús le llama Simón en las primeras preguntas. Para dejar claro que hay un proceso, hay un caminar doloroso, difícil, hay una conversión que como toda conversión provoca daño. No hay conversiones cómodas. Es muy curioso que Pedro haya tenido que experimentar lo mismo que luego nos contará Pablo también en una de sus cartas, su famoso pues hago lo que no quiero y hago lo que odio y no hago lo que quiero. Pues Pedro lo experimentó ya antes. Ese amar a Jesús no se traduce en su fidelidad, no se traduce en su permanecer a su lado en el momento de la cruz. Pedro ha tenido que experimentar lo mismo que Pablo. Ese hacer lo que no quiere y no hacer lo que desearía. Pero es que sus propias fuerzas no son suficientes. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida. Necesitamos que Jesús nos lave los pies. Necesitamos que Jesús nos acompañe. Necesitamos que Jesús nos salve. Si eso no sucede, difícilmente seremos personas que sigan a Jesús. Venderemos la moto y diremos que sí, pero la realidad será que no. Y que cuando en la vida lleguen las espesuras del Jordán, pues ojalá nos pille con el proceso hecho y la fe fuerte. Porque si no tendremos que experimentar también el vinagre. Quiero terminar con una palabra de Corintios, de la segunda carta de Pablo. Que creo que nos deja un buen sabor de boca si lo sabemos interiorizar. Tenemos esta riqueza en nosotros como en vasijas de barro. Para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que, aunque llenos de problemas, no nos encontramos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vayamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Para que también su vida se muestre en nosotros. Ese poder tan grande viene de Dios, no viene de nosotros. Somos vasijas de barro. Somos poca cosa. Somos débiles. Somos pequeños. Experimentamos el fracaso, la soledad, la preocupación, el dolor. Muchas veces no sabemos qué hacer. Miramos arriba y solo encontramos silencio. Tal vez sea un tiempo de oportunidad para dejar que sea Dios el que nos saque del foso. Y que nos dejemos hacer. Ojalá que en este Jueves Santo caminemos con Pedro y con Jesús. Y hagamos también nuestro propio proceso. Nuestro propio proceso de un amor que necesita ser recibido antes de ser entregado. Un abrazo.